Eh, eh, oh, yeah, 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 yeah Al filo la ley, jugando un arcade Rodeado de mentiras como si fuera el rey Mi sueño es ley ley, yo soy la new way Voy a vender más prendas que producto de eBay Con la marca de mi equipo, un Maryland Solo veo el reflejo de esta cadena y querida Me ha curado con su instinto, esta herida No sé si soy un adicto, tú eres mi necesidad A mi demonio, mátalo Puñalalo, la luna llena me ha visto llorándote en el balcón Camiseta de vilón, no estoy alón Aunque sigo un poco psicoputa como post malón Mi cambio se te pega en la cabeza, soy estiki-tiki Vivimos sin dinero y baby, estamos como mini-miki Me acerco a su cuello, la hoquili-quili Con la muerte cerca, siempre somos como manita Voy brillando en mi chair, reflejo en un desierto Mis noches son de un búho, me mantengo despierto Y yo pienso por las noches a corazón abierto Y aunque quiera la mentira, sé que esto es lo cierto Con la marca de mi equipo, un Maryland Solo veo el reflejo de esta cadena y querida Me ha curado con su instinto, esta herida No sé si soy un adicto, tú eres mi necesidad Ella se pone a malas como una peli de Netflix Los vecinos no se escuchan imitar al Effect 3 Me apaga el porrito y me mira tan ready Debajo de su brillo la montana de E3 El Cora 128 como un MP3 Y aquí voy mirando al suelo y así nadie me ve Me mira y me revoluciona como un puto V-Tek Y si te miro la boca es que me quiero perder Tengo puñales que todavía me duelen Y también tengo ansiedades que todavía me pueden Cari, estoy a dos velas y me da miedo si llueve Pero mejora con los años como Ian McKenna No sé si es tu labio una cuchilla Pero mira mi cuello como brilla La mitad de mis barras no las pillan Se me clavan miradas como astillas Seis meses sin pilsen la mesilla Cuando entro en su cama ella me chilla La mitad de mis barras no las pillas Esa seca más blanca como brillan Con la marca de mi equipo, un Maryland Solo veo el reflejo de esta cadena y que dirán Me ha curado con su instinto, esta herida No sé si soy un adicto o tú eres mi necesidad Me sigue en la oscuridad Y en realidad yo no controlo mi instinto cuando es agresividad Debo el pardo secar, mi cara sale Y funciona como un 13 aunque 21 en mi dorsal Me sigue en la oscuridad Y en realidad yo no controlo mi instinto cuando es agresividad Debo el pardo secar, mi cara sale Y funciona como un 13 aunque 21 en mi dorsal Se me en su labio una cuchilla Cuando entro en su cama ella me chilla La mitad de mis barras no las pillan Esa seca más blanca como brillan